Pues sí, ya han visto ustedes que entraba cuando recogía esa oreja por la vía de la épica Paco Ureña, bueno, por su propio pie, a la enfermería. En estos momentos están esperándole aquí sus hombres de confianza, la cuadrilla, y bueno, en estos momentos también vemos cómo se acerca hasta aquí a esta UbiMovil que suponemos le trasladará. Mira, estamos muy cerquita de Curro Vivas, de uno de sus hombres. Ha entrado muy dolordido, no sé si sabéis algo. Sí, la clavícula partida. Ahora se lo van a llevar para hacerle placa, porque por si tiene esquirlas y se ha partido en varios sitios, si hace falta operarlo, pero la tiene partida. Claro, rabia de dolor. Lo que no sé es cómo ha podido matar al toro y quedarse en la plaza, vamos, la verdad. Ha sido casi milagroso, ¿no? Me decía Curro cuando se ha levantado que cogiera la muleta. Es que yo a veces no soy imparcial, ¿no? Porque lo que siento por él, pero cada día me sorprende más la capacidad de aguante. Ahora que sé, que han dicho que tiene clavícula partida, capaz de aguantar en la plaza, capaz de poner la mano izquierda donde se la ha puesto y de matar al toro como la ha matado. O sea, yo no puedo hablar nada más que es para mí un héroe, un héroe de los que no hay. Es que ha cogido la muleta y le ha pegado una tanda más con la mano izquierda, otra tanda con la derecha y lo ha matado con la clavícula partida. Sí, pero lo que hablábamos tú y yo antes con la izquierda, pero ahí, la muleta puesta ahí entre las dos piernas y, claro, se tenía que ayudar un poco con la ayuda porque no podía con ella. Impresionante, la verdad. Son esfuerzos muy grandes, pero yo creo que Madrid lo merece. Traslada nuestra enhorabuena también a Juan. Muchísimas gracias por estar tan amos. Bueno, pues fijaos compañeros, ahora mismo esta es la imagen, ¿no? Y, bueno, pues este es el punto de actualidad. Esta enfermería en la que nos confirma Curro Díaz, banderillero de la cuadrilla de Paco Ureña, que el torero tiene la clavícula partida. Aún así hemos visto que ha podido seguir toreando, ha matado al toro, le ha cortado una oreja y, bueno, pues en estos momentos estamos viendo cómo esta ambulancia, cómo esta uvimóvil aparca en la puerta de la enfermería, de la plaza de toros o de las ventas, donde también entraba ahora el director de Asuntos Taurinos, Miguel Avellán, de la Comunidad de Madrid, para interesarse por el estado de salud de Paco Ureña y donde va a ser trasladado porque se le tienen que hacer numerosas pruebas, como nos confirmaba ahora uno de sus hombres. Pues la noticia está ahí, en esa fractura de la clavícula y científicamente hablando... Mira, ahí sale Paco Ureña. Instante en el que sale Paco Ureña... El dolor que tiene que llevar, ¿eh? Dentro de esa ambulancia que le va a llevar hasta el hospital para hacerle las pertinentes radiografías y pruebas que determinen el alcance de esa fractura, si evidentemente hay que operar o si simplemente, entre comillas, tendrán que inmovilizar. Lo que científicamente hablando no tiene explicaciones es cómo una persona con la clavícula fracturada puede volver a ponerse delante de la cara de un toro, puede volver a torear y puede matar al toro, porque siempre decimos que la mano que mata es la izquierda y en la izquierda llevamos una fractura de clavícula. Yo sigo pensando que esto solo lo hacen los toreros. Esto es increíble, ¿no? Con una clavícula rota y ponerse otra vez delante de un toro y manejar la ambuleta como la ha manejado, es que eso es casi imposible, ¿no? Hay que tener mucha raza, hay que tener mucha raza y un enorme valor para permanecer en el ruedo con la clavícula rota, ser capaces de dar... Y va a luchar contra viento y marea y en contra del sistema para volver al sitio que se merece, al que se ha ganado delante de la cara de los toros. Así que en el descuento, a última hora, ha sido capaz de volver a reivindicarse en Madrid y lo ha vuelto a hacer cortando una oreja. Es la luna en el cielo de Madrid, Miguel Ángel Silva, compañero, la última hora. Pues mira, con Miguel Avellán tenemos aquí precisamente el parte del equipo del doctor Máximo García Padrós y efectivamente se habla de una fractura que desplaza tercio medio de la clavícula izquierda, pronóstico reservado. Supongo que ahora se le tendrán que seguir haciendo pruebas y bueno, queremos preguntarle a un torero, en definitiva a un torero, a Miguel Avellán, pues por las sensaciones, después de que por la vía de la épica, este torero haya cogido la muleta y se haya puesto a torear el toro, incluso a matar y cortar una oreja. Bueno, me imagino que luego lo podrá decir Don Máximo, ¿no? Es impensable que un torero con la fractura partida, pues se haya mantenido en el ruedo y haya sido capaz de dar muerte a ese toro, ¿no? La verdad que Paco el Marzo nos tiene acostumbrados a tardes épicas y desgraciadamente no le toca nunca bailar con la más bonita, ¿no? En esta plaza, sobre todo, son muchas las tardes que se han jugado a la vida y hoy una vez más ha demostrado la clase de torero que es. Maestro Miguel Avellán, gracias por todo. Gracias a vosotros, enhorabuena. Pues hasta aquí, hasta aquí vamos a poner ya el punto y final a esta tarde de toros en la que ya les emplazaremos hasta la próxima cita que será en la preferia del toro en la feria de San Fermín. Pero antes, Miguel Ángel Silva, queremos, compañero, darte las gracias, darte la bienvenida a este equipo, a esta familia y sobre todo darte la enhorabuena, ¿no? Por el trabajo. Muchas gracias por estar ahí y desde Madrid, desde la Plaza de Toros de las Ventas, un abrazo muy fuerte a todos ustedes que nos han hecho sentir parte de sus vidas. Gracias y hasta muy pronto. Gracias. 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 Gracias.